Hola, soy Jack Perkins. Sean bienvenidos a Biografía. ¿Era un hombre santo o el diablo? ¿Un milaguero o un chaglatán? ¿Sexualmente irresistible o repulsivo? Lo que haya sido Rasputín, conocido como el monje loco, lanzó un hechizo a todo el imperio ruso. Nació campesino, era un analfabeta que casi nunca se bañaba y... Sin embargo, fue bienvenido al seno de la familia real Romanov. Allí, misteriosamente, se mantuvo en el poder durante más de una década. Cuando el santo Nicolás fue al frente a comandar a sus tropas en la Primera Guerra Mundial, fue durante un tiempo el hombre más popular en la corte. La imagen popular de Rasputín es de un loco con ojos hipnóticos, un hombre con el poder de aterrar y el poder de seducir. Ciertamente es una de las figuras más misteriosas de la historia. Hoy, en Biografía, Rasputín, el monje loco. San Petersburgo. Durante más de 200 años, la capital de la Rusia imperial. En 1916, mientras el imperio peleaba una guerra desastrosa y a punto de una revolución, San Petersburgo estaba repleta de rumores sobre un hombre que llamaban... ...Tingy, el oscuro. Gregory Rasputín. Se decía que era un monje loco y libidinoso. Un diablo sagrado que predicaba la palabra de Dios y practicaba todas las formas de corrupción. Se decía que había hipnotizado al poderoso zar y seducido a su esposa, la zarina. De hecho, a Rasputín incluso se le permitía la entrada a las habitaciones de los hijos del zar. Pero la razón de su presencia era un secreto muy bien guardado. Él, y sólo él, podía calmar y curar al niño desesperadamente enfermo, quien era el heredero del trono Romanov. Aún cuando vivía, la leyenda reemplazó a la realidad en las historias sobre Rasputín. Su extraña muerte sólo confirmó su reputación como la propia representación del mal. Una reputación que aún perdura. La verdad sobre el éxito de Rasputín es más extraña, más poderosa y más conmovedora que la leyenda del satánico monje loco. Rasputín, el monje loco. Gregorio Rasputín, cuya oscura presencia ayudaría un día a destruir al zar de Rusia, nació en Pocoskroyé, una lejana siberiana, el 10 de enero de 1869. Al igual que sus vecinos, la familia Rasputín era campesina, pero era orgullosa y próspera. Eran los propietarios de la tierra donde cultivaban y criaban caballos. Era una vida de dura vitalidad, entrelazada con los ritmos de la naturaleza. Rasputín luego hablaría del poder de la naturaleza y las visiones religiosas que había adquirido de ella. Y sígueme en verano a Patrosquia, a la gran libertad de Siberia. Pescaremos y trabajaremos en los campos. Entonces, aprenderás a entender a Dios. Gregorio Rasputín. El joven Rasputín pronto aprendió que las formas de Dios podían ser duras. La tragedia llegó una tarde de verano de 1877. Cuando Gregorio Rasputín era ocho y su viejo hermano Dimitri era ocho, ellos vinieron a nadar, y Dimitri murió. Él murió en el agua y murió después de la pneumonia. Eso afectó a Rasputín. Lo hizo moody, lo retiró. Era, por supuesto, una tragedia. Lo llevó a todo el corazón. Pasaron dos años antes de que finalmente pudiese superar el trauma de la muerte de su hermano. Entonces, misteriosamente, el Rasputín de 10 años demostró tener increíbles poderes. Algunos de los poderes que aparentemente possessó en la época de un joven 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 joven, Aunque muchos creían que sus milagrosos dones venían de Dios, no había nada sagrado en el joven Rasputin, quien ahora apenas era un adolescente. Era un adolescente. Era un adolescente. Era un adolescente sexual. Tenía muchas amigas, era muy bold, era muy agresivo, era un gran hombre. Era un gran amante. Y eso, por supuesto, continuó hasta el final de sus días. Fasciñó a las mujeres. Fasciñó a las mujeres. Una mujer, Traskorvaya Dubrovmina, opuso resistencia a la insistencia de Rasputin durante seis meses, hasta que él acordó casarse. Él tenía 19 años, ella 23. El matrimonio duró mientras Rasputin vivió. Tuvieron tres hijos. Aunque siempre sería un amantísimo esposo y padre hasta el final, el matrimonio no aminoró las aventuras sexuales de Rasputin. Su esposa toleraba la situación, diciendo que era suficientemente hombre como para tener más de una mujer. Sin embargo, pronto Rasputin halló problemas de otro tipo, cuando emergió el lado más oscuro de su personalidad. Toda la aldea se estaba volviendo en su contra, porque su comportamiento se había tornado criminal. Se engañó en la maldición, la maldición, la maldición. Se tomó mucho. Incluso después de que estén casados, todavía se volvió con otras mujeres. Y lo que ellos querían hacer era correrlo de la ciudad. Rasputin se ofreció a purgar sus malas acciones emprendiendo una ardua peregrinación. Dejando atrás a su aldea y a su familia, caminó 300 kilómetros hasta un famoso monasterio llamado Berkostruye. Este sería un momento decisivo, pues allí conocería a un anciano llamado Makkari. Makkari was known throughout Russia as one of the finest wise men. And Makkari took quite a shine to Gregori Rasputin. He told Rasputin that you have a vocation, you have spiritual gifts, you must develop them. And he did. A pesar de su reputación, Rasputin nunca se hizo sacerdote o monje. A través de la oración, la meditación y la instrucción, Rasputin cambió profundamente durante su tiempo en el monasterio. He stayed there for some months and then he came back and was completely different. He was full of exaltation, sort of hallelujah stuff. And he talked in a very broken way. It would be, God is great. This wood is beautiful. That priest is fat. I need a drink. But I love Jesus. Poco después de regresar a su aldea, Rasputin aseguraba haber tenido una visión milagrosa de la Sagrada Virgen María. Inspirado por su visión, Rasputin, quien ahora contaba con unos 20 años, dejó su aldea una vez más. Se unió a las filas de los Trasniki, peregrinos errantes que visitaban sitios sagrados en todo el país para orar y buscar la salvación. Aunque regresaría periódicamente a su aldea, los recorridos de Rasputin parecen haber durado casi 15 años. Para Rasputin, esto no era puramente un viaje espiritual. Atravesando la enorme Rusia a lo ancho y a lo largo, conoció gente de todas las ocupaciones y clases. Se volvió muy observador, capaz de distinguir instantáneamente las fortalezas y las debilidades, los temores y los deseos. Con una palabra de consuelo, con un toque compasivo, Rasputin perfeccionó una habilidad para dominar a la gente que conocía. Dos aspectos distintos, pero opuestos del carácter de Rasputin, parecían ahora completamente formados. Buscaba a Dios, pero siempre estaba alerta a las oportunidades terrenales. A principios de 1905, los viajes de Rasputin finalmente lo llevaron a la capital rusa, San Petersburgo. Aún en esta ciudad de esplendor y sofisticación, el hombre sagrado de 36 años era una figura dominante. Esto se debía en gran parte a sus ojos y en la forma en que los usaba. La forma de actuar tan osada de Rasputin rompió las rígidas barreras que separaban a las clases más bajas de las altas en la Rusia imperial. Rápidamente ascendió a la cima de la sociedad de San Petersburgo. A los pocos meses de su llegada, fue presentado al absoluto gobernante de Rusia, el zar Nicolás y su esposa, la zarina Alexandra. Aún en su primera reunión con la pareja real, Rasputin demostró una franqueza e informalidad que muchos hallaban molesta. Y se llamaban a los papá y mamá, porque el zar es Bachish Katsai, es el pequeño padre, es el padre de nosotros todos. Y se llamaban a los papá por esa razón, que estaba compartiendo respeto y amor, pero al mismo tiempo, esta intupecimiento. Aunque ninguno de ellos podía haberlo sospechado, esta reunión fue el primer paso del camino a un trágico destino que clamaría las vidas de Rasputin, del zar y de la zarina, y la de todos los miembros de la familia imperial. En San Petersburgo, en 1905, Rasputin pudo observar personalmente las ceremonias solemnes y los ritos divinos de la dinastía Romanov. Era devoto de los Romanov, quienes habían gobernado Rusia durante casi 300 años. Extrañamente, serían las aventuras sexuales de Rasputin las que harían caer en desgracia a la familia imperial, y finalmente, amenazar su propia existencia. La vida de la familia parecía estar a salvo, y todos eran sumamente felices. Cuatro hijas y un hijo, Alexis, el heredero al trono. Pero esta era una familia con un terrible secreto. Alexis debía ser cuidado constantemente, pues sufría de hemofilia, la llamada enfermedad de hemorragia. Un corte externo podía ser controlado con vendajes, pero un pequeño golpe o una caída, inofensivo para un niño normal, frecuentemente significaba una hemorragia interna y un dolor insoportable para Alexis. Cada vez que Alexis se enfermaba, la familia solo podía esperar y rogar para que la hemorragia finalmente se detuviera. Los médicos decían que un día la hemorragia no se detendría y el preciado niño moriría. En una de sus primeras visitas al palacio, Rasputin se enteró de que Alexis estaba enfermo en cama, y que su madre lo cuidaba ansiosa a su lado. Aunque no le explicaron la verdadera naturaleza de la enfermedad, Rasputin, completamente seguro que podría ayudar, pidió ser admitido a la habitación del enfermo. Una cura extraordinaria estaba por ocurrir. La familia del zar había hallado a un salvador, un hombre sagrado que parecía curar con milagros. Hasta el día de hoy, nadie sabe cómo Rasputin fue capaz de ayudar al niño. Debido a la fama del poder de sus ojos, algunos creen que usaba gnosis, pero muchos expertos no están de acuerdo. Aún cuando Rasputin se separaba del éxito, no era capaz de ayudar a un niño de hemorragia, pero creo que la evidencia me obliga a decir eso. Aún cuando Rasputin se separaba de Alexis por grandes distancias, a mil kilómetros o más, parecía hacer funcionar su milagro de curación. Durante una visita a su aldea en Siberia, Rasputin recibió un telegrama desesperado de Alexandra. Que Alexis se había caído y estaba sangrando. Para el zar y la zarina, Rasputin era un curador santo. Pero fuera del palacio, su hombre sagrado continuaba su implacable búsqueda de mujeres. This was a man who took pride in his sexual conquests and made no secret of his desire for the women of St. Petersburg. Sometimes a woman was powerfully attracted to him and they simply had sex and there was no problem. In other cases, he would undress with a woman and prove to her that in that condition, they didn't necessarily become lustful. That they resisted temptation and didn't have sex. But in other cases, doing that, he might become carried away, she might become carried away and indeed they would have sex. Los amigos de Nicolás y Alexandra, seguros que no deseaban saber nada de un hombre así, intentaron advertirles sobre las escandalosas aventuras de Rasputin. La pareja real ya sabía sobre el comportamiento de Rasputin, pero estaban atrapados en un terrible dilema. No podían prescindir de Rasputin y tampoco podían revelar la razón por su presencia en la corte. Siendo el único hijo varón de Nicolás y Alexandra, Alexis era el único heredero al trono Romanov. Por el bien de la confianza en el régimen, su enfermedad mortal debía ser mantenida en secreto. Alexandra hizo lo que pudo por defender al único hombre que parecía poder ayudar a su hijo. En una ocasión al menos, la Sarina se dio a una humilde tarea, subrayar pasajes en un libro sobre las vidas de los santos. El libro era para una amiga que le había llevado noticias sobre el comportamiento de Rasputin. Los pasajes describían los encuentros sexuales que habían tenido los santos. Esta era la forma de decir de Alexandra que aún los santos eran humanos. Sean tolerantes con los defectos de Rasputin. Al negarse la verdad sobre el papel de Rasputin en la corte Romanov, la imaginación del público se dejó llevar. Los rumores lascivos aumentaron cuando comenzó a circular una carta escrita a Rasputin por la agradecida Alexandra. My much-loved and never-to-be-forgotten teacher, savior, and instructor, I kiss your hands and lay my head upon your beloved shoulders. Alexandra. She was a passionate, passionate woman. And her letters to Rasputin, such of them as survive, reveal this sort of passion. She does not talk to Rasputin in the same way she talks to her husband, however. And there is no kind of evidence within these letters that there was a physical relationship at all. It was a passionate, emotional bond for her. The idea that Alexandra and Rasputin were lovers is ludicrous. She had no desire for a lover. She had Nicholas, and Nicholas remained the love of her life until their death. Sin embargo, la verdad estaba perdiendo importancia. Las semillas ya habían sido sembradas para la leyenda de los poderes malignos de seducción hipnótica de Rasputin. Los escandalosos rumores se agravaron aún más por el alardeo habitual de Rasputin en restaurantes y otros lugares públicos. He was much addicted to an activity in Russian called vranyor, which is creative lying in the interest of entertaining others or promoting yourself, and which people more or less recognize what it is. But he wanted to exaggerate his importance. If someone wanted to conclude that he was sleeping with the Empress, I'm sure he didn't do much to disabuse them of that notion. I doubt that he actually ever asserted that she was his mistress. El escándalo que Rasputin estaba causando cambiaría la historia. Sin querer hacerlo, él estaba socavando la dignidad y la divina autoridad del Tsar Nicolás. Rasputin was a humiliation for the Tsar's family. The Russian people are not very democratic. When a peasant stands next to the Tsar, on the same level, the other peasants lose their respect for the Tsar. This was a horrendous mistake made by the Tsar's family. Pronto, el Tsar y toda Rusia se sumergirían en un desastre de proporciones inimaginables. A pesar de una advertencia de Rasputin. Una terrible y profética visión. Durante casi una década, comenzando en 1906, Rasputin protegió la vida del heredero al trono Romanov, con sus misteriosos poderes de curación. A pesar de esto, nunca fue aceptado como un miembro de la casa imperial. El apartamento de cinco habitaciones, donde vivía en confort, pero sin lujos, estaba ubicado en un distrito de clase trabajadora en San Petersburgo. Aunque la gente había llegado a creer que Rasputin poseía enormes y con frecuencia malignos poderes, sorprendentemente, en realidad tenía muy poca influencia en la política del gobierno. En al menos una instancia, sin embargo, el Tsar Nicolás parece haber seguido el consejo de Rasputin. La guerra no es una buena cosa, pero los cristianos van a ir directamente hacia eso. Nosotros, los russos, deberíamos evitar la guerra y construir un monumento, un monumento real, digo, para aquellos que trabajan en paz. Gregory Rasputin Durante el verano de 1913, se asomaba una crisis europea que amenazaba con llevar a Rusia a la guerra. Entonces, en parte por influencia de Rasputin, el Tsar Nicolás se retiró y la crisis pasó. Solamente sería una suspensión temporal. El domingo 28 de junio de 1914, el archiduque austríaco, Ferdinando y su esposa, visitaban el pueblo serbio de Sarajevo. Un asesino sacó su pistola y disparó, matándolos a ambos. En el que demostraría ser un momento fundamental en la historia, Rasputin estaba visitando su aldea Pocoscroye, lejos de San Petersburgo. Extrañamente, el mismo día en que el asesino atacó en Sarajevo, el propio Rasputin casi se convierte en la víctima de un homicida. La persona que intentó matar a Rasputin fue un ex-lover, su nombre era Gusiva, y ella había sido tan desfigurada por sífilis que cuando se acercó a Rasputin, no lo reconocía. Ella lo golpeó con un cero y realmente se encaró su frente abierto, y casi murió. Rasputin sobrevivió al salvaje ataque, pero estuvo hospitalizado en Pocoscroye durante más de un mes. En este momento de la historia rusa, cada día era crítico. Los asesinatos de Sarajevo habían puesto en movimiento una maquinaria infernal de alianzas europeas. Rusia ahora se hallaba en camino hacia una mortal confrontación con Austria y Alemania. Los trenes con soldados en ambos lados se movían hacia el frente. Pronto habría pelea y entonces ya no se podría regresar. La primera guerra mundial estaba por comenzar. Desde su cama en el hospital, Rasputin envió al Sar una desesperada advertencia, una visión apocalíptica. Trágicamente, el Sar Nicolás ignoró la advertencia. Si Rasputin hubiese podido regresar a San Petersburgo durante los primeros días del conflicto, tal vez hubiese prevalecido. Rusia podía haber evitado el horror y la muerte de la primera guerra mundial. La guerra se convertiría en una calamidad de una magnitud impar para Rusia. Pero durante las primeras semanas, una ola de patriotismo invadió a la nación. La popularidad en decadencia del Sar fue restaurada. Entonces, Rasputin regresó a la capital. Pronto se convertiría en el centro de nuevos escándalos, más graves que nunca y mucho más dañinos. Nunca se recobró completamente de la apuñalada que había recibido, ni del constante dolor que le causaba. Para aplacar el dolor, comenzó a beber en demasía. Para preservar la seguridad de Rasputin contra otros intentos de asesinato, el Sar ordenó protección policial 24 horas al día. Los detectives sentados en los peldaños que llevaban a su apartamento tomaban notas. 11 de octubre, Rasputin llegó a casa a la una de la mañana y abusó de la esposa del conserje. 11 de octubre, 10 de la noche, una mujer cuya identidad no se pudo precisar, se marchó súbitamente, arrojando la puerta del departamento. Rasputin la abrió, rió y la arrojó de nuevo. Rasputin llegó a la casa a las 7 de la mañana, estrelló contra la puerta una botella de vidrio, envió por Jesús, quien se rehusó a ir, y ella envió a una costurera, quien fue en su lugar. There was one occasion when he was in a Moscow restaurant that he undid his trousers, pulled out his penis, and waved it in the faces of diners while handing out notes that said, love freely, before he was hauled off by the Moscow police and put in jail. Lejos de Moscú y de San Petersburgo, el ejército ruso, mal organizado y mal equipado, estaba cayendo. 30.000 hombres habían muerto y 90.000 habían sido capturados en una sola batalla. Cada vez más, las ciudades rusas se hallaban plagadas por escasez de comida y de ropa. Y se identificaba a Rasputin con todas las fallas y fracasos del gobierno. Usando a Rasputin como el foco para su ataque, aún los revolucionarios podían criticar al zar, de una manera en que el público en general podía aceptarlo. La miseria de los pueblos se crece, se profundiza, se vuelve más y más acuada. Un resultado natural de la guerra, multiplicado por la anarquía criminal de Rasputin, en el frente, la masacre continuaba. En batallas que se pelearon durante la primavera y el verano de 1915, casi medio millón de soldados rusos perdieron la vida. El océano de lágrimas, la matanza y el dolor que Rasputin había previsto en su terrible visión, ahora era una realidad. Frente a un desastre sin precedente en la historia rusa, el zar Nicolás tomó una decisión crucial. Se trasladaría al frente para personalmente tomar el mando de sus tropas. En San Petersburgo, Rasputin jugaría un nuevo y vital papel en el palacio. Pronto se convertiría en el hombre más odiado de Rusia. En el verano de 1915, a un año de comenzar la guerra, Rasputin estaba por ocupar una posición de verdadero poder por primera vez. Hasta entonces, aunque vital, su papel había estado limitado enteramente a proteger la salud de Alexis. Esto le había ganado la gratitud del zar Nicolás, pero la zarina Alexandra veneraba a su santo curador. Muy pronto, ella podría dar a Rasputin una nueva y crucial importancia. Una vez establecido en su nuevo centro de operaciones, lejos de San Petersburgo, el zar Nicolás dedicó toda su atención a las operaciones militares. Cuando se trataba de tomar una decisión de cómo debería ser gobernado el país, él confiaba cada vez más en las opiniones de Alexandra y sus reportes. Pero Alexandra dependía de Rasputin. El tráfico constante de cartas y telegramas que ella enviaba del palacio al frente estaban llenos de referencias al hombre que ella llamaba nuestro amigo. El más discouraging ejemplo de la influencia de Rasputin concerns el último ministro de la interior, Proto-Papov. Proto-Papov fue absolutamente incompetente. Es una muy triste historia para los que le gustan la familia. El incompetente y muy odiado ministro permaneció en su puesto. Una decisión que pareció confirmar la importancia de las opiniones de Rasputin. De hecho, Rasputin pudo haberse hecho el eco y apoyado las decisiones que Alexandra ya había tomado. His role in the palace was to understand Alexandra's wishes and voice them. You can really trust me on this one. Had his desires differed, even for a second, Rasputin would be finished. He knew the boundaries of the game he was playing. En el frente, la presencia del zar no estaba siendo efectiva. Una derrota siguió a la otra mientras los alemanes aplastaban al ejército ruso. Buscando un chivo expiatorio, el pueblo recordó la oposición de Rasputin a la guerra. Aparecieron afiches y caricaturas, acusando a Rasputin de ser un espía alemán. Una creencia que compartían muchos de los altos oficiales gubernamentales. Las soluciones que antes parecían ser inimaginables, ahora se discutían abiertamente. Los políticos oficiales militares y aún la nobleza estaba de acuerdo que el diablo sagrado, el monje loco, el corruptor del régimen imperial debía morir. Trabajando a parte de estas conspiraciones, el príncipe Félix Yusupov, de 29 años, comenzó a hacer sus propios planes. No parecía ser un asesino. Yusupov estaba cautivado por lo que él creía ser el poderoso magnetismo sexual de Rasputin. Pero Rasputin no tenía interés en una relación homosexual. Los motivos de Yusupov para querer asesinar a Rasputin pueden haber sido tan personales como patrióticos. I think he believed that he thought he would guarantee his place in history. I think he also undertook the murder as an act of revenge, though, perhaps for some kind of thwarted homosexual advance that Félix may have made towards Rasputin. Yusupov reunió a un pequeño grupo de conspiradores, incluyendo a un médico que sabía exactamente cuánto cianuro se necesitaba para matar a un hombre. El lugar del asesinato sería el palacio de Yusupov, en San Petersburgo. El propio asesinato sólo confirmaría la leyenda de los poderes satánicos de Rasputin. A fines de 1916, las esperanzas de Rusia eran pocas. Pero el palacio del príncipe Yusupov continuó siendo el centro de grandes fiestas. El 16 de diciembre, Yusupov llegó a Rasputin aquí, prometiéndole que sólo habría una reunión pequeña. Juntos, el príncipe y el hombre santo bajaron los peldaños hasta el sótano del palacio. Aquí había un lugar de almacenamiento que había sido convertido en un pequeño comedor. Un lugar privado para cometer un homicidio. El cuarto, el propio sitio donde se llevaría a cabo la sangrienta maquinación, ahora forma parte de un pequeño museo. Mientras los otros conspiradores aguardaban arriba, Yusupov ofreció a Rasputin un plato con deliciosas tortas dulces de crema. Cada torta tenía suficiente cianuro para matar a un hombre. Para garantizar el éxito, el vino también estaba mezclado con cianuro. El plan parecía ser a prueba de todo. Rasputin comió una y luego otra torta y bebió profusamente de la copa envenenada. Extrañamente, el cianuro parecía no hacer efecto. Yusupov aguantó una hora o más de conversación ligera y sin sentido. Sus nervios a punto de romperse. Cuando el veneno parecía fallar, seguramente que un disparo sería fatal. Yusupov regresó a la habitación llevando una pistola. Yusupov. According to Felix, before he shot Rasputin, he told him to look at a cross which sat upon an ebony chest. And he later explained that he had hoped not only to gain strength by this, but he had hoped that Rasputin's demons would somehow be exercised and rendered powerless when he pulled the trigger against him. He goes, obviously, this is crazy. I've done it, I've done it, I've done it. It's all right, I've done it, I've done it. They're all terribly excited, you know, as if the wicked mad monk is dead. And then Yusupov goes down to take another look at the corpse for whatever reason, I'm not quite sure. He's leaning over the corpse, but the corpse opens his eyes and says, you bad boy, and tries to strangle him. Yusupov, as you can imagine, gets quite disturbed, gets upstairs screaming again, he's alive, he's alive. No solo estaba vivo Rasputin, sino que se las había arreglado en un esfuerzo casi sobrehumano para escapar hacia el jardín. Como si en realidad estuviese poseído por el demonio, el monje loco se tambaleaba hacia un portal que abría hacia la calle. Debía ser detenido. Uno de los conspiradores de Yusupov sacó su propia pistola y comenzó a disparar. Algunas balas no hicieron blanco. Luego, dos balas le dieron a Rasputin. Se tambaleó, cayó y dejó de moverse. Los conspiradores luego condujeron hacia el puente Petrovsky. Aquí lanzaron el cuerpo de Rasputin al río. Seguros que el odiado Diablo Santo finalmente estaba muerto de una vez por todas. Increíblemente, Rasputin aún estaba vivo. El cuerpo congelado que se recuperó del río dos días después sugirió el horror de los momentos finales de Rasputin. A pesar del veneno y a pesar de los disparos, parece que aún después de haberse sumergido bajo el agua, había manoteado desesperadamente hacia la vida. En la muerte, Rasputin era un símbolo casi tan potente como lo había sido en vida. Muchos creían que con su asesinato se había acabado un hechizo. Una maldición que había condenado al país a la derrota y a la destrucción. Ahora, había esperanzas. Aún el zar Nicolás pareció recibir la noticia con poca pena. Como si estuviese aliviado de haberse deshecho del controversial hombre sagrado. Alexandra estaba deprimida y triste, pero en un mes se recuperó. Rusia estaba en guerra. Rusia y su familia la necesitaban. El joven Alexis tendría que sobrevivir sus ataques hemofílicos sin su querido curador. Irónicamente, sería la revolución y no la enfermedad, quien finalmente le arrebataría la vida. Era la revolución que Rasputin había vaticinado. Poco antes de su muerte, le habían escrito al zar Nicolás una profecía aterradora y específica. Tres meses después de la profecía de Rasputin, Una conmoción por pan en San Petersburgo encendió la revolución rusa. Quince meses después, Nicolás y Alexandra y todos sus hijos fueron muertos por disparos, bayonetas y golpes. La procesía final de Rasputin se había cumplido. Aunque estaba en su tumba, abrió una macabra escena final en la historia de Rasputin. Puesto que también, él sería víctima de la furia de la revolución. Soldados del ejército revolucionario sacaron su cuerpo de su lugar de descanso final, y lo quemaron hasta reducirlo a cenizas. Rasputin había sido un hombre con un inmenso magnetismo personal, bendecido con innegables dones de profecía y curación. Pero también, tenía muchas faltas, sería inmortalizado en la leyenda como la personificación del mal, un amo satánico. Al final, sin embargo, solo fue un hombre, arrastrado por la fuerza de la historia. Algunos historiadores rusos han descubierto evidencias que revelan qué le ocurrió a la familia imperial después de ser ejecutados. Los restos de Nicolás, Alexandra y sus hijos se llevaron a una mina donde fueron enterrados. Las harinas y sus hijas llevaban puestos corpiños con diamantes escondidos, cosidos a ellos. Y alrededor de sus cuellos, colgaba un medallón especial con una... foto de Rasputin. Después de su muerte, Rasputin retuvo su influencia sobre la familia real. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.